Este vehículo que están viendo en pantalla no ha sufrido ningún accidente. Forma parte de la exhibición que ha desarrollado hoy el Cuerpo de Bomberos en el Paseo del Salón. También han realizado el rescate de una persona en altura o han sofocado un incendio urbano, entre otras actividades. Cientos de ciudadanos han comprobado en directo la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos de Granada. Y una empresa granadina ha creado una lente de contacto para prevenir la degeneración macular asociada a la edad. Con esta innovación se consigue la absorción de un 5% de luz azul que induce a daños retinianos, la principal causa de ceguera en el mundo. Saludos señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición de las Noticias de TG7. Hoy es miércoles 4 de marzo. Comenzamos como siempre con titulares. 300 familias en riesgo de desahucio han conseguido evitarlo gracias a la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria que la Diputación Provincial ha impulsado junto al Colegio de Abogados. Un convenio de colaboración que ha sido renovado debido al buen estado que está teniendo. Sebastián Pérez ha asegurado que esta oficina pionera en España ha disminuido su actividad debido a la mejora de la situación económica. La Confederación Nacional de Asociaciones de Fibromialgia necesita 500.000 firmas para solicitar una iniciativa legislativa popular que regule la protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Para ello han instalado en las diferentes ciudades mesas informativas donde poder recoger estas firmas. En Granada, la Asociación Granadina de Fibromialgia está llevando a cabo esta recogida para presentarla en el Congreso de los Diputados. Y el temporal que arrasaba la costa granadina a finales de enero dejó daños para cuya reparación el gobierno de España ha destinado casi 850.000 euros. Estas actuaciones comenzarán en pocos días de tal forma que no interfieran de cara a la Semana Santa. Santiago Pérez en esta misma rueda de prensa anunciaba novedades relativas al caso Edu en el que ha confirmado que habrá nuevas detenciones en los próximos días. El alcalde de Granada ha visitado hoy, junto a miembros de su equipo de gobierno y representantes vecinales, la zona de Albanta, donde el ayuntamiento va a construir un nuevo parque infantil. Se ubicará en la plaza Sala Dos Hermanas de este barrio. Allí, José Torres Hurtado también ha lamentado que el patronato de la Alhambra ligue la ampliación del cementerio municipal de Granada al proyecto del nuevo acceso del monumento Nazarí. La zona de Albanta, en la carretera de la sierra, contará con un nuevo parque infantil en la plaza Sala Dos Hermanas del barrio. Este caso es de caucho y, por lo tanto, es de los más modernos que hay. Es una zona joven donde hay muchos niños y que, lógicamente, necesitan una zona para jugar. Y allí, a preguntas de los periodistas, Torres Hurtado ha lamentado que el patronato de la Alhambra ligue la ampliación del cementerio al proyecto del nuevo acceso del monumento Nazarí. Lo del cementerio llevamos luchando desde antes de que se hablara del atrio y siempre han puesto pegas. Y eso que, como ha recordado el primer edil, el cementerio tiene su plan general. Le permite hacer esas modificaciones. Está bien lejos de la Alhambra y que, además, lleva ahí toda la vida. Desde aquí lo estamos viendo y que realmente lo necesita. En este sentido, el alcalde de Granada ha vuelto a reprochar a la Junta que juegue con lo más sentido que tenemos, ha dicho, como son los seres queridos. Y poniéndotelo como condición. En este contexto, Torres Hurtado ha vuelto a recordar. A nosotros lo que se nos plantea verbalmente en un patronato es que iban a hacer un atrio de entrada a la Alhambra, en la zona de la entrada. Y, lógicamente, nosotros creíamos que ese atrio correspondía a una pequeña pastilla, con una pequeña obra para hacer habitable la espera de entrada a la Alhambra. Y no, como ha dicho, lo que se plantea ahora. Técnicamente es posible hacer allí 16.000 metros y 200.000 y 500.000 y una torre de 40 plantas. Lo que usted quiera. Técnicamente es posible. Ahora, políticamente es una barbaridad. Es una barbaridad. Es cargarse las potencias turísticas que tiene Granada con la Alhambra. Y poner en valor la gastronomía granadina como un producto turístico en sí mismo. Este es, por el contrario, el objetivo del concurso Granada de Tapas, que desde esta séptima edición rendirá homenaje al desaparecido Luis Oruezábal. El certamen que tendrá lugar del 12 al 21 de marzo contribuye a sí mismo a que Granada ocupe lugares de privilegio en el mercado turístico nacional e internacional. Granada se va de Tapas del 12 al 21 de marzo. Nosotros siempre defendemos la tapa, la tapa de calidad, frente a la tapa de cantidad. Y eso es precisamente lo que pretendemos con este concurso año tras año. Ir a la calidad. Por encima de todo, creemos que debemos de dar una muestra de lo que es la gastronomía granadina y esa gastronomía granadina hecha en pequeñito. Todo ello bajo los principios de atención al cliente de coro del establecimiento y todos aquellos atributos que nos deben diferenciar como un destino de calidad con alto valor gastronómico. Y este año, además, con Luis Oruezábal en la memoria. Este año, a partir de este año, el concurso de Tapas de Granada tenga el nombre de mi padre. Es un orgullo para nosotros, un privilegio, y seguro que donde esté mi padre tiene que estar enormemente agradecido a la ciudad de Granada. El certamen está promovido por la Federación de Hostelería de Granada junto al Ayuntamiento y Cervezas Alhambra. Y en él participarán aquellos bares y restaurantes que deseen formar parte del concurso, cuyo plazo de inscripción aún está abierto. Para que disfrutemos esta maravilla culinaria que son las tapas de Granada. Yo dándole las gracias a todos los que se van a apuntar antes del viernes, que tienen que apuntarse para concurrir a este concurso. Y, por supuesto, serán muchos, como todos los años. El mapa oficial del evento, con todas las rutas, se encontrará disponible en la web tapasengranada.es. Y cambiamos de asunto y hablamos ahora de economía. El Grupo Municipal Socialista ha pedido al concejal de Economía que explique las cuentas del consistorio y diga en qué va a invertir los 12 millones de euros que anunció como superávit. Francisco Ledesma contestaba en nota de prensa recordando a Oliver que el informe de liquidación del presupuesto siempre lo elabora el interventor municipal. Considera, por tanto, Ledesma inadvisible que en este sentido se acuse a un funcionario de maquillar las cuentas. A la hora de poner encima de la mesa proyectos viables no se encuentran, no los pueden ustedes encontrar. Por tanto, si es verdad que tenemos 12 millones de superávit, queremos que nos digan qué proyectos viables tiene el Partido Popular para esta ciudad con cargo a ese superávit. La Diputación Provincial de Granada y el Colegio de Abogados han vuelto a rubricar un convenio de colaboración para la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria. Esta oficina, pionera en toda España, fue diseñada para ayudar a familias afectadas por situaciones de riesgo de desahucio y también por ejecuciones hipotecarias. Desde su puesta en marcha en 2012 se han tramitado más de medio millar de expedientes y más de 300 familias han podido solucionar su situación. El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, han renovado el convenio de colaboración de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria que ha tramitado 544 expedientes de familias en riesgo de desahucio. Y nuestra insistencia al principio ha supuesto que un grano de arena en el cambio de la política bancaria respecto al tema de los desahucios. Del más de medio millar de expedientes que ha recibido esta oficina desde abril de 2012 hasta el 26 de febrero de este año, 530 se enviaron al Colegio de Abogados con la documentación necesaria completa. Unas 300 familias han visto resueltos sus casos. Y mientras que haya una familia con un problema de vivienda en Granada, la Diputación y el Colegio de Abogados estaremos al servicio de esos ciudadanos. Ambas instituciones es firme por seguir siendo solidarios con quienes más lo necesitan, con quien peor lo están pasando y desde luego creo que estamos a la altura de las circunstancias. La colaboración entre ambas instituciones ha sido esencial en esta materia en la provincia. En el último año, ha asegurado el presidente de la Diputación, la actividad de la oficina ha disminuido debido a la mejora de la situación económica. Y también en la sede de la Diputación de Granada se han presentado esta mañana los resultados del proyecto Life más Eutromed. Una iniciativa que tiene como objetivo la prevención de la contaminación por nitratos y el control de la erosión en suelos agrícolas. El área de actuación ha correspondido a los municipios de Deifontes e Iznayoz. Se ha invitado a la Junta de Andalucía. Lamentablemente no hemos conseguido que estén aquí con nosotros porque pensamos que todas las instituciones debemos estar comprometidas con este proyecto porque es bien para todos. Se trata de un proyecto demostrativo primero a nivel europeo que puede ser extrapolado a otros territorios de la Unión Europea con climas, suelo y actividad agraria similares a las presentes en la zona de los montes orientales. Y en la provincia de Granada 20.000 personas sufren fibromialgia, una enfermedad que produce cansancio, trastornos de sueño u hormigueos en manos y piernas, entre muchos otros síntomas. Para pedir una ley que la apoye la Asociación Granadina de Fibromialgia está recogiendo firmas. Necesitan un total de 500.000 para llevarlas al Congreso y que se cree una iniciativa legislativa popular que les proteja. Con esta recogida de firmas y llevándolo al Congreso de los Diputados puede salir una iniciativa popular para que se le dé un empuje y un impulso necesario a la investigación y al tratamiento de esta enfermedad. a todos los músculos y tendones del cuerpo. Cualquier enfermo de fibromialgia, bueno, se parte de que hay 18 puntos gatillos, que son 18 puntos de dolor, que en otra enfermedad no se dan. Entonces, de esos 18, a partir de 12 se considera que hay fibromialgia. Y el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Desde la Junta de Andalucía han lanzado una campaña que este año homenajea a todas las mujeres que han reivindicado la igualdad de género. La iniciativa, bajo el lema Tus Derechos, Tu Libertad, legado de grandes mujeres, va respaldada por el hashtag Heroínas de la Igualdad, con el que se pretende visualizar el papel de la mujer en las redes sociales. En especial a la máxima participación también de la juventud y a través de ese jacta que ha dicho la delegada Heroínas de la Igualdad, pues sumar, hacer ese llamamiento desde la Junta de Andalucía, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, para que toda la ciudadanía se sume a esos mensajes que desde el Instituto Andaluz de la Mujer vamos a lanzar, sobre todo los logros conseguidos por las mujeres, sobre todo lo que nos queda por conseguir. Y el Gobierno de España ha destinado casi 850.000 euros para paliar los daños producidos por el último temporal en la costa granadina. Las actuaciones, entre las que se encuentran el arreglo del Paseo Marítimo de Salobreña, comenzarán en pocos días para que así puedan estar listas para las vacaciones de Semana Santa. Así lo ha explicado hoy el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que en otro orden de cosas ha anunciado nuevas detenciones en Granada dentro de la operación EDU. El temporal que se cebó con la costa granadina a finales de enero dejó importantes daños que ahora van a ser reparados por el Gobierno de España. Tras una rápida valoración económica, en pocos días se llevarán a cabo actuaciones por valor de 847.000 euros. La reparación total del Paseo Marítimo de Salobreña, la reparación de la escollera y la playa de Belilla en Almuñécar, la reparación de la playa de La Rábita y también la playa de Castel. Todo esto se va a hacer en este mes de marzo y hemos abierto un doble procedimiento. Bien que entre en el Consejo de Ministros del próximo viernes o bien declarar la actuación de urgencia. Y en otro orden de cosas, el subdelegado del Gobierno, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que habrá nuevas detenciones en Granada en el marco de la operación EDU contra el presunto fraude en cursos de formación. Hay una oscilación entre 35 y 40, que es lo que en principio parece que son las personas que se piensa detener y tomar declaración en Granada en esta fase. Según algunas fuentes de la investigación, el grueso de las pesquisas en torno a los cursos de formación en Andalucía barajan un fraude que oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros. Efectivos de salvamento marítimo han desplegado este miércoles un dispositivo de búsqueda de una patera con unas 25 personas a bordo y han sido enviadas unidades aéreas y la salvamar jamal al mar de Alborán para rescatar a los inmigrantes una vez que sean encontrados. Según han informado a Europa Press fuentes de salvamento en la embarcación que habría partido de Marruecos en la mañana de este miércoles es posible que viajen entre 24 y 27 personas de las que por ahora se desconoce su origen y estado de salud. Sierra Nevada afronta con más de 100 kilómetros esquiables el primer fin de semana de marzo en el que con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora las mujeres tendrán un especial protagonismo con la celebración del Freestyle Girls Camp. El campamento dirigido solo a chicas con nivel medio se celebrará desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo en distintos espacios de Sierra Nevada. Y la familia de origen saharaui y seis hijos cinco de ellos menores de edad que hace una semana fue desahuciada de su vivienda por el impago de la renta a su propietario en Pinos Puente sigue sin encontrar una casa donde vivir en la localidad. Según han informado Europa Press fuentes de stop desahucios la familia no quiere marcharse de Pinos Puente puesto que los niños están perfectamente integrados en él y escolarizados. Por ahora una entidad financiera se ha ofrecido a darles un alquiler en Atarfe pero en Pinos Puente no han tenido suerte ni colaboración según stop desahucios del ayuntamiento de la localidad gobernado por el PSOE. Los trabajadores del centro albaicín llevan siete meses sin cobras. Lo denunciaba esta mañana el Partido Popular argumentando la falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía a la hora de desarrollar políticas de empleo y formación profesional según los populares a la sombra de sospecha que hay sobre los cursos de formación hay que sumarles las siete nóminas que el gobierno de Susana Díaz adeuda a los trabajadores así como la ausencia de cursos y talleres en el centro. Este es el aspecto que hay en el entorno del centro albaicín ubicado en la Plaza de la Concepción un espacio que podría estar formando a más de 200 alumnos durante este curso pero que según los populares la falta de compromiso del gobierno socialista de la Junta de Andalucía hace que se esté perdiendo dinero para formar a los jóvenes andaluces. Esto es consecuencia de la nefasta gestión de las políticas de empleo del gobierno de la Junta de Andalucía no hay formación se está perjudicando a muchos jóvenes desempleados con la que está cayendo en una situación de enorme debilidad cuando esta comunidad autónoma supera en 11 puntos la media de desempleo. Un compromiso roto más según el Partido Popular que ve como a la falta de programación educativa en materia de rehabilitación hay que añadirle el trato que se le está dando a los trabajadores de este centro 15 personas que llevan 7 meses sin cobrar sus nóminas. Están haciendo que las familias de estos 15 trabajadores sufran las consecuencias de su nefasta política de empleo además hay que recordar que muchos alumnos de otros cursos siguen todavía sin cobrar esas becas a las que se habían comprometido. En este sentido la parlamentaria andaluza Mari Franca Araza ha señalado que esta no es la política de formación y empleo que merecen los andaluces. No merecemos un gobierno que devuelva un solo euro que mantenga paralizadas las políticas activas de empleo que esté perjudicando y dañando la imagen de nuestra tierra y que desde luego no ofreza recursos a los desempleados de Granada de nuestra provincia y de Andalucía que tanto merecen esta oferta formativa. Por ello en esta visita el Partido Popular se ha comprometido de la mano de Juanma Moreno a solucionar en tres meses la formación profesional para el empleo y a no devolver ni un solo euro de las políticas de empleo. Y los servicios sociales por el contrario han centrado la comparecencia de hoy de Izquierda Unida. Según la formación es necesario que las administraciones apoyen una nueva ley en esta materia porque como han asegurado la actual tiene 26 años de antigüedad y a su juicio está obsoleta. Si se hubiese desarrollado en su justa medida todos los derechos y deberes que vienen contemplados en el Estatuto de Autonomía los gobernantes que hemos tenido en otros 30 años atrás en la Junta de Andalucía si todos estos derechos se hubiesen desarrollado como bien digo pues hubiésemos evitado todas las calamidades y todos los sufrimientos que ahora mismo están atravesando muchos de los granadinos y la granadina. Y con motivo del Día de San Juan de Dios patrón de los bomberos hoy se han realizado distintas exhibiciones en la Plaza del Humilladero para que los ciudadanos conozcan la labor que realizan estos profesionales. ¿Cómo rescatar a una persona en un medio urbano o cuál es el modo de actuación ante un accidente de tráfico han sido algunas de las actividades que se han realizado durante toda la mañana? Centenares de granadinos se han encontrado con esto en pleno paseo del salón. No es un accidente es un simulacro durante toda la mañana el cuerpo de bomberos de Granada ha realizado diversas exhibiciones. Que es de rescate en altura que la está llevando a cabo el grupo de rescate nuestro luego hay otra estación de rescate en accidente de tráfico simulando un accidente de tráfico un vehículo que ha sufrido un accidente y se trata de descarcerar el vehículo para rescatar a la persona que hay en su interior. Hay otra estación de incendios forestales que viene a cargo del grupo de acción forestal Grafford y luego la estación de incendios confinados en donde se está haciendo la simulación de un incendio en una cocina. Los ciudadanos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la labor de estos profesionales. Son situaciones en las que no estamos acostumbrados a vivir y no sabemos tampoco la labor que ellos realizan porque creemos que solo apagan incendios en viviendas y cumplen más labores como podemos ver aquí que hay rescaten accidentes y demás cosas. De esta forma se pretende que los ciudadanos tomen conocimiento de la importante labor que realizan los bomberos. A estos efectos han elaborado incluso un trístico informativo que están repartiendo y están invitando a ciudadanos a que participen. Por suerte estas actuaciones forman parte de la exhibición pero ahora cientos de granadinos conocen de cerca los servicios que presta este cuerpo de bomberos y saben que en caso de emergencia acudirán al rescate. Y una empresa granadina ha desarrollado un filtro para lentillas y todo tipo de lentes capaz de proteger la mácula del ojo y así evitar la principal causa de ceguera a nivel mundial. Así es, se trata de Servilens ubicada en el Parque Tecnológico de la Salud que ha presentado a nivel mundial esta importante innovación. La lente de contacto Lens 55 que así se denomina está especialmente indicada para ojos expuestos a fuentes emisoras que contienen luz azul como es la solar o la artificial originada por fuentes de luz como LED pantallas de ordenador tablets o smartphones. Su uso evita el daño de la mácula del ojo y por tanto la ceguera. Son las primeras y únicas en el mundo porque están protegidas por una patente de la universidad con proyección internacional que previenen una enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular es un defecto del fondo de ojo muy peligroso porque es la primera causa de ceguera en el mundo desarrollado. Las investigaciones que han llevado al desarrollo de esta lente de contacto demostraron que eliminando por bloqueo la banda de luz que el ojo percibe como violeta se reducen los daños que se pueden producir en las neuronas del fondo. Implementar un filtro bloqueante de una parte de la luz que hemos identificado que es más energética y más tóxica. Transformamos por tanto una luz menos pura en una luz más pura. Las lentes Lens 55 ya se encuentran comercializadas y se pueden conseguir en cualquier óptica. El siguiente paso de esta empresa es adaptar este tipo de filtro a múltiples superficies. Y durante estos días se vienen celebrando los actos de culto en honor a San Juan de Dios copatrón de Granada a las siete y media de la tarde y en la basílica de su nombre se celebraban los días de la novena predicada por Fray Juan José Hernández rector del templo. Estos días acuden a ofrecer los cultos las distintas entidades que tienen por patrón a San Juan de Dios enfermeros, bomberos, real maestranza y los libreros. La imagen del fundador de la orden hospitalaria obra de Fernando de Mora preside el altar de la novena instalado en el crucero del templo. Un ejemplar del tiburón duende una especie que los expertos consideran como animal prehistórico porque apenas ha evolucionado en 125 millones de años ha sido pescado frente a las costas del sureste de Australia a una profundidad de unos 200 metros. El ejemplar que se conserva en el museo de Australia posee una mandíbula impactante que despliega hacia adelante cuando detecta una presa. Los dientes excepcionalmente afilados atrapan a la presa que engulle entera. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que tanto niños como adultos reduzcan la ingesta de azúcar al menos un 10% del total de calorías que consumen por día. Cuando se habla de azúcar se incluye tanto el azúcar puro como la fructosa, la glucosa y otros productos que se usan para endulzar los alimentos o las bebidas además de los azúcares presentes en la miel y los zumos de frutas. Unas 2000 calorías representan unos 50 gramos de azúcares una cantidad de 12 cucharaditas. Para los niños se recomienda de media una ingesta de 1500 calorías por lo que deberían ingerir un máximo de 37 gramos unas 9 cucharaditas. El objetivo final de estas recomendaciones es reducir los índices de sobrepeso y obesidad en el mundo y por extensión la incidencia de enfermedades como las dolencias cardiovasculares, la hepatitis o los ataques cerebrales. El juzgado de instrucción número 30 de Madrid ha procesado a 12 de las personas que fueron detenidas en los disurbios de las marchas de la dignidad de hace un año acusados de agredir a miembros de unidades de intención policial a quienes presuntamente lanzaron objetos, botellas y adoquines. Así consta en un auto fechado el pasado 24 de febrero en el que el magistrado instructor acuerda cerrar la investigación y transformar las diligencias en procedimiento abreviado. Las personas señaladas por el juez se sentarán en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo penal al no superar las penas previsiblemente los cinco años de cárcel. Tiempo ahora para hablar de deportes y nos acompaña ya Pedro Lara. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, tenemos un asunto de última hora sabemos ya cuándo juega el Granada en el Santiago Bernabéu y digo esto sobre todo porque ha sido tradicional este año no estamos viviendo al mejor momento el mejor ambiente pero es tradicional que haya mucha gente de Granada que quiera ver el partido en el Santiago Bernabéu en Madrid porque se llevan preparando porque va a ser el día el domingo de resurrección 5 de abril a las 12 del mediodía no es habitual que en Madrid juegue por la mañana pero en este caso lo va a hacer y lo va a hacer contra el Granada en ese escenario Santiago Bernabéu domingo 5 de abril 12 en punto de mediodía además de eso el Granada prepara la final contra el Málaga una de las muchas finales que le quedan aquí hasta que concluya el campeonato ojalá que siga vivo durante mucho tiempo en esta primera división con opciones de permanencia va a jugar como digo Jason Murillo casi con toda probabilidad ya al menos está entrenando con una cierta normalidad es un jugador muy importante para la zaga de la plantilla le queda ponerse en forma porque ha estado más de tres meses lesionado pero ya es buena noticia que el colombiano se incorpore con normalidad a los entrenamientos y prácticamente se pueda contar con él de cara al partido de este próximo sábado a los días de la noche es una de las grandes finales que tiene que medir el conjunto rojo y blanco si quiere permanecer un año más en primera división todo lo que queda tiene una importancia trascendental porque estos son los partidos que se pueden ganar contra el Málaga luego cuando venga el Eibar cuando se vaya Vallecas porque luego otros partidos mucho más complicados pues el de Real Madrid Valencia Atlético Madrid es decir son partidos posibles que por lo tanto hay que dar la talla al máximo para engancharse a la liga porque la cosa está bastante complicada nunca se sabe Pedro que si se juega se tiene posibilidades exactamente vamos a ver qué pasa gracias hasta mañana Pedro diputación de Granada y Ecoembes patrocinan la información meteorológica Cecilia Pérez nos envía este fantástico atardecer con Sierra Nevada al fondo le damos las gracias a Cecilia y a ustedes le recordamos las vías para hacernos llegar sus instantáneas por correo electrónico en el tiempo la entrada de vientos de noroeste empujó rápidamente el frente hacia el Mediterráneo dejando un panorama en general muy despejado quedaban nubes bastante activas en el este de Cataluña Mallorca y Menorca que durante el día iban desapareciendo se podían apreciar nubes bajas también pegadas en las costas del sur del Mediterráneo sin consecuencias en España en la jornada del jueves los cielos permanecerán despejados con algunas nubes matutinas en el Cantábrico Oriental y Pirineos nubes altas por el contrario por el sur caen las temperaturas y habrá heladas en el interior se imponen las altas presiones y la ausencia de nubes será casi total lo más destacable seguirá siendo la tramontana en el noroeste y el fuerte levante en el estrecho en Granada habrá presencia de nubes medias y altas a primeras horas tendiendo a desaparecer a lo largo de la jornada en el litoral podrán quedar nubes bajas acumuladas por el intenso viento de levante que soplará en la zona caída de las temperaturas aunque no habrá frío pero sí lejos de las altas temperaturas de los últimos días esta normalización de los termómetros será momentánea ya que en los próximos días volverá el calor en Sierra Nevada se incrementarán las nubes por la mañana y a medida que avance el día se abrirán algunos claros y el ambiente será frío señores llega hasta aquí el tiempo de las noticias gracias como siempre por su compañía hoy Deporte 7 a partir de las 10 y media y después como cada miércoles con Jorge Martínez Granada Cofrade las noticias vuelven a TG7 a las 7 de la mañana buenas noches señores y sean felices adiós Música